Hola, ¿cómo están? Les presentamos una síntesis de las noticias más destacadas de este año 2019. BRF, una empresa del Grupo Rogio. La Ferroviaria Tren Patagónico inauguró el último 3 de enero un servicio entre San Carlos de Bariloche y San Antonio Oeste en su flamante coche motor diésel Materfer. Esta nueva prestación, con una frecuencia semanal, parte los jueves a las 18 de Bariloche, llegando a San Antonio Oeste el viernes a las 7.40. En sentido inverso, sale los domingos a las 19.15 de San Antonio Oeste, arribando a Bariloche el lunes a las 9.40. Tren Patagónico apuesta de esta manera a reforzar su actividad durante la temporada de verano, ya que en San Antonio Oeste se encuentra a unos 15 kilómetros de las Grutas, un popular balneario y centro vacacional. Este coche motor complementará la prestación tradicional que une Viedma y Bariloche durante todo el año. Trenes Argentinos pondrá en marcha la modernización de la infraestructura de vías de la estación Retiro de la línea Mitre. Se trata de una obra mediante la cual se renovarán 85.000 metros cuadrados de superficie, 8 kilómetros de vía, 54 nuevos aparatos de vía y 10 kilómetros de cables de distribución de energía eléctrica. Una vez concluidos los viajes de la llamada Marcha Blanca con un tren eléctrico para la práctica de personal de conducción, que se llevó a cabo durante varios días, el viernes 10 de mayo se realizó la apertura del viaducto Mitre y la nueva estación elevada Belgrano C. De esta forma quedó restituido el servicio entre Retiro y Tigre, que durante tres meses se prestó únicamente entre esta última y Núñez. El 3 de junio de 2019, Trenes por siempre estuvo presente en el acto inaugural de la extensión de los dos kilómetros correspondientes a la línea E del subte entre las estaciones Bolívar y Retiro, incluyendo las paradas intermedias Correo Central y Catalinas. Las nuevas estaciones Correo Central y Retiro permitirán combinar con la línea B y C respectivamente. Con esta obra concluye un periodo de expansión de la red. Ya no queda ninguna estación en construcción y no se planea comenzar ninguna otra, al menos a corto plazo. Se estima que en los próximos meses las estaciones serán rebautizadas con agregados de nombres de personajes femeninos destacados. Asimismo, cada una ha sido decorada con un motivo especial que las diferencia entre ellas y con las del resto de la red. El jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta confirmó el proyecto para cambiar el soterramiento de la línea Sarmiento por un viaducto elevado entre las estaciones Caballito y Villaluro en la ciudad de Buenos Aires. El funcionario explicó a la prensa que los mismos ingenieros que hicieron el viaducto de la línea Mitre están estudiando cuál es el mejor camino para la línea Sarmiento. En un mes y medio vamos a tener la propuesta final del proyecto, concluyó. El viaducto permitiría contar con tres o cuatro vías del sector elevado, pero no evitaría el cuello de botella al llegar al túnel ya construido entre Villaluro y Aedo, diseñado solo para dos vías. Trenes por siempre visitó el Centro Nacional de Capacitación Ferroviaria, SENACAF, y dialogó con su subgerente Inés Larrama, quien explicó lo siguiente. El SENACAF fue creado en 1985 a partir de un convenio de cooperación técnica suscripto entre Argentina y Japón, con el objeto de generar la transferencia de nuevas tecnologías. En la actualidad, se encuentra formalmente bajo la órbita de desarrollo de capital humano ferroviario, Sociedad Anónima, con participación estatal mayoritaria. Este establecimiento funciona en sus dos sedes, una en Temperley, en la provincia de Buenos Aires, con 10 aulas de formación, 6 laboratorios técnicos, un auditorio para 100 personas, y una sala de simuladores, mientras que en su sede de Plaza Constitución, en la ciudad de Buenos Aires, dispone de dos aulas, una de ellas para cursos de informática para 10 alumnos y otra destinada a simuladores electrónicos de última generación para la formación de conductores de trenes, incluyendo cursos de señalamiento ferroviario. A partir de 2018, el SENACAF comenzó a capacitar empresas que hasta el momento no asistían a este lugar, con lo cual incrementó la cantidad de alumnos en un 300%, aumentando además el número de personal. El martes 19 de noviembre último se firmó un importante convenio entre la provincia de Neuquén y el Instituto Argentino de Ferrocarriles, IAF, oportunidad en que el ingeniero José Brillo, presidente de la Agencia de Inversiones de la provincia de Neuquén, explicó a Trenes por Siempre que se trata de una propuesta presentada por el IAF que conecta la zona de Cuyo con Vaca Muerta a partir de un sistema ferroviario que tiene como base la restauración del ferrocarril por parte de grupos interesados. Por tal motivo, se ha firmado un convenio para desarrollar estudios y proyectos vinculados al transporte interurbano de la confluencia Río Negro-Neuquén, que es un tramo de entre 80 y 90 kilómetros, uno de los sitios más poblados del país, que requiere de un sistema de transporte interurbano rápido y eficiente como lo es el ferrocarril. El 20 de noviembre último se llevó a cabo en un hotel céntrico de la ciudad de Buenos Aires la firma de un contrato entre el Consorcio de Cooperación Ferrocarril Unión Pacífico con un grupo empresario de origen chino, integrado por China Railway Construction Corporation, CRCC y GEPDI, también del país asiático, más la empresa argentina Energía Patagónica, presidida por Luis Bolomo. Además de la reactivación y operación de ramales, el proyecto involucra la incorporación de locomotoras, coches de pasajeros y vagones de carga, en un plan de trabajo que demandará al menos de 3 a 5 años de ejecución. La inversión está estimada en 1.000 millones de dólares, será provista por la República Popular China a través de un servicio de bancos y tendrá un periodo de gracia de 5 años con una tasa muy baja de interés. El consorcio está formado por las municipalidades de General Alvear, Malargue y San Rafael de la provincia de Mendoza, Rancul y Realicó de La Pampa, Unión de San Luis, Lincoln de la provincia de Buenos Aires y el Instituto Argentino de Ferrocarriles IAF como personas jurídicas, siendo este último el director técnico y operativo ferroviario de todo el desarrollo del proyecto, contando también con la adhesión de las municipalidades de Bagual y Fortuna de San Luis, Quetrequén de La Pampa y Mercedes de la provincia de Buenos Aires, además de la cooperativa de trabajo Talleres Junín en Buenos Aires. El convenio abarca, en total, unos 1.400 kilómetros de red ferroviaria, conectando siete puertos argentinos y tres chilenos, reconstruyéndose en una primera etapa la traza entre las estaciones Realicó, en La Pampa, pasando por el sur de San Luis, llegando a Colonia Alvear Oeste y su conexión con la vía a Carmenza. De acuerdo a un informe especial publicado por el diario español El País, la adolescente sueca Greta Thunberg se niega a tomar aviones. La huella de carbono que provoca este medio de transporte choca frontalmente con su lucha contra el cambio climático. El indicador ambiental que muestra los gases de efecto invernadero emitidos de forma directa o indirecta por una persona o una acción concreta. Tanto en el Parlamento holandés como en el francés se está planteando este mismo conflicto. Han propuesto en los últimos meses que se prohíban los vuelos cuyos recorridos se puedan realizar por ferrocarril en tres horas o menos. El Amsterdam-Bruselas es el primer trayecto que solicita suprimir Susan Krueger, la parlamentaria holandesa del partido ecologista Kroenlings, que inició esta propuesta. Hacer este viaje en avión puede suponer emitir a la atmósfera hasta 48 kilos de dióxido de carbono, más que recorriendo esa misma distancia en tren. Muchas veces las tarifas en avión suelen ser más atractivas que las ferroviarias, así que Kroenlings ha lanzado una petición online para bajar los precios del tren y compensar el esfuerzo económico del ciudadano. En Francia ya impulsan una iniciativa similar liderada por el diputado François Ruffin, que recibió asesoramiento de Krueger. En este caso se cuestionan trayectos como el París-Marsella. KLM, la compañía aérea de bandera de los Países Bajos, anunció un plan para reducir gradualmente los vuelos entre Amsterdam y Bruselas. Desde marzo de 2020 habrá cuatro vuelos y no cinco, reemplazándose la disponibilidad de asientos con una mayor oferta de trenes. Para esto la aerolínea firmó un acuerdo con la empresa ferroviaria estatal Netherlands por Weggen NS, ferrocarriles neerlandeses y la operadora de alta velocidad Thalys, en el marco de un producto que comercialmente se denominará Air & Rail. Gracias por habernos acompañado durante todo este 2019 y aprovechamos para decirles un muy feliz 2020. Y no te olvides, poné me gusta y suscríbete. Gracias por ver el video.